Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños, un programa como suenan desentidas, como suenan desentidas, tus notas en tierra extraña. Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio, que a diario nos acompañan en Tierra de Sueños, el programa que llega al campo colombiano. Con el gotear de mi llanto, sobre tu bruñida caja, sobre tu bruñida caja. Muy bien, escuchamos a la gran Berenice Chávez, Tiblecito Demi. Bueno, con este fondo musical hoy vamos a hablar de un importante proyecto de Impacta Rural. Es un proyecto de emprendimiento sostenible rural que viene desde la academia, viene desde la universidad EAM, que está presentando esta iniciativa que busca acompañar a emprendedores a través de un enfoque de ruralidad, que les permite identificar de forma clara todo su contexto, todo su entorno, los actores y las relaciones que deben tener en su territorio, con el fin precisamente de orientar sus ideas de negocio. Ya les vamos a contar de qué se trata. Agradecemos como siempre el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos y escuchen cómo suena de rico este Tiblecito de mi vida. Muy bien, para hablar de esta importante participación de la academia en la ruralidad, saludamos a Lina Rojas, del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días, Lina. Hola, muy buenos días, ¿cómo están a todos? Bien, bien, gracias a usted por estar con nosotros, con su energía, con su alegría, que es lo que más nos entusiasma. Vamos a hablar de Impacta Rural, este proyecto que es un apoyo de emprendimiento sostenible y rural, específicamente en qué consiste Impacta Rural, inicialmente, Lina. Bueno, primero me gustaría hacerles un poco de contexto sobre el trabajo que hace la universidad. Nosotros trabajamos, como lo mencionaste tú, enfocados en todo lo que es el emprendimiento sostenible. Principalmente yo hago parte del Instituto de Emprendimiento Sostenible, que es una de las unidades estratégicas que tiene la universidad, y justamente desde allí es que emerge esta línea de acompañamiento que se llama Impacta Rural. Nosotros, desde la universidad, tenemos una apuesta muy grande en que realmente todo el tema del ecosistema de emprendimiento logre llegar a región. Entonces, desde el año pasado se empieza a consolidar esta línea de acompañamiento, que lo que busca es que los emprendedores rurales puedan transitar hacia el emprendimiento sostenible, sin de pronto que sea un tema, sabes, abstracto, que no entienda qué hacer, que se vuelvan locos pensando, ¿y yo cómo voy a incluir la sostenibilidad en mi emprendimiento? Entonces, a raíz de esto, empezamos a consolidar una metodología y justamente pues ya la estamos colocando en práctica desde este año. Claro, importante señalar que es la academia, efectivamente ustedes desde la academia, aliados importantísimos también para el desarrollo rural, ¿en dónde la están ustedes ya poniendo prácticamente, digámoslo como un plan piloto, como en funcionamiento esta metodología Impacta Rural? Sí, bueno, actualmente estamos desarrollando un piloto, que es nuestro primer piloto de la metodología, con una organización, nosotros siempre trabajamos Impacta Rural a través de aliados en territorio, pues porque los aliados son las, por decirlo así, estas organizaciones, fundaciones que ya han tenido un trabajo adelantado con la comunidad, entonces siempre nos apoyamos en ellos para realizar este tipo de intervenciones, lo estamos llevando a cabo con la alianza fondo de agua, alianza biocuenca justamente, y ellos trabajan en todo lo que es norte de Santander, en todo lo que es conservación y restauración de los ecosistemas. En el momento estamos acompañando a dos emprendedores en los municipios de Pamplona, Pamplonita y Mutiscúa, pues los cuales tienen una orientación, algunos agropecuario, otros de turismo sostenible, algunos de apicultura, digamos que es muy diverso, pero pues aquí lo importante es que ellos pues logren tener ese tránsito hacia la sostenibilidad justamente, y como como lo mencionaste tú, desde la cadena que es tan importante para nosotros. Claro, ¿con quiénes piensan trabajar en esta iniciativa, Lina? Bueno, nosotros estamos iniciando con este, en este primer piloto, pero la idea es que esto pues se vuelva casi que una, una bola de nieve y que podamos ejecutar la metodología en diversas zonas del país. Nosotros adicionalmente a esta línea de acompañamiento tenemos un formato que se llama el Bootcamp de Emprendimiento Sostenible, que es una jornada inmersiva que tienen los emprendedores para aprender sobre cómo pueden transitar hacia la sostenibilidad. Entonces algunos conceptos más básicos de cómo, en qué consiste ser un emprendedor rural, cómo pueden ellos tener en mente esas características del territorio para reconocerse dentro de su, dentro de su mismo espacio, los actores que hay en el territorio, entonces organizaciones sociales, si hay alguna organización de pronto agropecuaria, todo esto es lo que les ayudamos a nosotros a conocer en este proceso, entonces pues el Bootcamp lo que busca justamente es que, que ellos en un formato mucho más pequeño tengan todas estas nociones y puedan pues comentar ese, esa idea de negocio en sus territorios. Con esta, con este, perdóname, con este formato, estamos, vamos a hacer nuestro piloto en Ciudad Bolívar, con una organización que se llama Biblioseo, justamente en todo lo que es Bogotá región. En la Bogotá región, que efectivamente que tanto ha promovido la alcaldesa Claudia López y el gobernador de Cundinamarca. Lina, ustedes como Academia Comuniversidad, obviamente el rol de ustedes es promocionar esta transferencia de metodología de conocimientos, como bien lo dice, pero en su momento también requieren estar en territorio, quedarse allí en la zona, en el, es como se dice, en el campo de trabajo para poder, para que los objetivos se cumplan. Sí, para nosotros es muy importante hacer presencia como universidad, porque esto también nos garantiza a nosotros que, que el objetivo mismo de la metodología se cumpla a cabalidad, entonces, te cuento por lo menos para, para el tema de, de la organización de Biblioseo, y para lo que fue esta primera metodología con, con Bío Cuenca Norte de Santander, nosotros ya fuimos al territorio, conocimos a la comunidad, hablamos con ellos, hicimos un inicio del acompañamiento, también explicándoles en qué consistía, pues, todo el acercamiento, y la idea de nosotros es tener unos espacios en, en el transcurso de, de la metodología para estar allá en territorio, porque sabemos que, que eso requiere, pues, digamos, de, de la importancia misma de, del relacionamiento con, con la comunidad. Claro, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, que es una zona que conocemos muchos acá en Bogotá, yo sé que también en otras regiones del país, denme un ejemplo, llegan ustedes allí, llega este proyecto Impacta Rural, hablan con la gente, hablan con los actores, y en qué momento empiezan ustedes como a proyectar esas relaciones para allí poder orientarlas en esas ideas de negocio, de sostenibilidad, que es lo más importante. Pues, mira, nosotros siempre estamos muy abiertos desde el instituto a tejer estas alianzas con los, las organizaciones locales, entonces, con Biblioseo ha sido siempre un tema muy, muy importante, porque Iván Triana, que es uno de sus fundadores, siempre ha estado vinculado con la Universidad de Ciudad, entonces, antes de que pasara Impacta Rural, pues, ya hemos tenido también una relación de larga duración, en el que, pues, los hemos invitado a participar en diferentes espacios, y, pues, ya bajo el formato del bootcamp, lo que hicimos fue desplazarnos hasta el territorio, hablar con ellos, conocer también a los chicos, porque el trabajo es fuertemente con jóvenes, y allí mismo empezar a tejer estas ideas, entonces, también, muy abiertos a escucharlos a ellos, ya que, independientemente del formato del bootcamp o de la metodología, pues, realmente que esto tenga valor para la comunidad a la que vamos a llegar. Claro. ¿Cuál es la meta a futuro de este proyecto Impacta de ustedes, de la IAM? Pues, la meta principalmente, para nosotros, es nuestra bandera, y es que los emprendedores aprendan y transiten hacia la sostenibilidad, entonces, para esto es muy importante que que los emprendedores comprendan la noción de sostenibilidad y que realmente ellos puedan ser unos abanderados en decir que su proyecto, su modelo de negocio, no solamente es bueno para ellos, sino que es bueno para el planeta, es bueno para la comunidad y es bueno para su territorio, entonces, para esto nosotros es un reto gigante, pero es lo que queremos hacer, poder llevar esta línea de emprendimiento sostenible a las regiones del país. Claro, importantísimo, y además que se quede, ¿no? Que ellos mismos después, quienes reciban estos conocimientos, repliquen, para que esto pueda tener más futuro. Correcto, como tú lo dices, para nosotros es súper importante que el conocimiento siempre esté en un constante proceso de formación a formadores, por decirlo así, entonces, en nuestro camino siempre buscamos que la metodología, por lo menos, el buscan, nosotros siempre queremos que capacitar a unos de los, de las personas que están dentro de la comunidad para que ellos se vuelvan formadores de este conocimiento y realmente se vuelva algo que cuando no esté la universidad o cuando no esté la fundación, la organización, pues ellos tengan todas las herramientas suficientes para continuar con esta línea y pues no se quede el proyecto ahí. Pues de verdad que nos agrada tener este tipo de noticias, la participación directa de la academia en todos estos procesos sostenibles rurales, que es lo que más promueve también, por supuesto, Tierra de Sueños de RCN Radio, ustedes como universidad la hayan presentando este nuevo proyecto Impacta Rural que busca acompañar todos los emprendedores a través de un enfoque directo de la ruralidad que les permite identificar ese contexto que tienen a su alrededor, identificar los actores y todas las relaciones que se tejen en su territorio con el fin de orientar sus ideas de negocio y de sostenibilidad. Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, seguro que lo va a impactar positivamente, Pamplona, Pamplonita y en otras regiones. Ojalá, de verdad, que esto funcione, que ustedes tengan una participación directa en la academia como tal, en estas zonas rurales y ayuden, que es lo que se trata, de que ustedes también sientan la responsabilidad que tienen con el campo. Lina Rojas del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad de IAM, de verdad, gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Ay, Daniela, mil gracias a ti por este espacio, por dejarnos también, pues, contar un poquito de lo que estamos haciendo desde la academia, sobre todo hacerle la invitación a todas las personas que nos están escuchando, para que se vinculen a los espacios que tenemos. Tenemos muchos espacios abiertos y gratuitos para que ustedes también empiecen como, como navegar en este mundo del emprendimiento sostenible, entonces todos súper bienvenidos. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias. Soy Celina Rojas, hoy aquí en RCN Radio. Tiblecito de mi vida, pedazo de mis montañas, como suenan desentidas, como suenan desentidas, tus notas en tierra extraña. Muy bien, hasta aquí por hoy, Tierra de Sueños, de verdad que ha sido un placer estar con nuestros oyentes y sobre todo hablar de todos estos emprendimientos sostenibles desde la academia hacia el campo. Le recordamos nuestra línea de WhatsApp, 310-799-1373, donde ustedes nos pueden enviar saludos. Por ejemplo, doña Esther, buen día, desde Jamundí, dice, en el Valle, dice, muy buenos días a todos ustedes, gracias por Tierra de Sueños y este espacio que nos llena de alegría todas las madrugadas. A usted también, gracias. Y don Jorge Bolívar, en Onda, Onda, que por estos días ha estado de aniversario, Onda en el departamento del Tolima, don Jorge Bolívar, a usted, y doña Gloria, me dice, también su esposa, siempre escuchan Tierra de Sueños. Gracias, de verdad, por estar ahí, por estar en nuestra sintonía. Muy bien, le recordamos también nuestra sección de Cómprele al Campo, a través de nuestra línea de WhatsApp, la única, 310-799-1373, nos pueden enviar ustedes sus saludos sobre lo que están vendiendo, lo que quieran comprar, breve, un mensaje de audio, mi nombre es fulanoetal, estoy vendiendo yuca, papa, aguacate, hash, tengo un lotecito de piña, en fin, mandan su número telefónico, y seguro que sin intermediarios, alguien le llama y le hace la compra, esto es Tierra de Sueños, comprele al Campo. Muy bien, agradecemos como siempre el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, como siempre en la producción general, Dayana Forero, hoy hoy don Edilberto Aponte, en la producción también musical. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Canciones que por sentidas, bien pudieran ser copiadas, con colombianos. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de Sueños. Tierra de Sueños.